Por fin en Medellín, Emanuel Emanuel. Emanuel celebrando los 19 años de Melodía Parado. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí, detenerla ya. Y con él, Daniela Romo. Daniela Romo. Rudy Marquez. Chris Bams. Sábado 19 de noviembre, Centro de Eventos La Macarena. Invita la voz de Colombia a Bésame. Toda la vida. La voz de los conciertos. Bésame. Así es, nos vemos el 19 de noviembre en La Macarena, una cincuenta y dos. Encuentra Chocolisto en tu tienda más cercana, por solo quinientos pesos. Llena de sabor las mañanas de tus hijos con la deliciosa nutrición de Chocolisto. Chocolisto alimenta lo mejor de ti. La voz de Colombia, Bésame. Quedaste sin empleo, con nuestro subsidio al desempleo, encontrarás una oportunidad para mitigar sus efectos durante seis meses, manteniendo el acceso a salud y el ahorro para pensión y accediendo a 1.5 salarios mínimos distribuidos durante cuatro meses. Cursos de formación y mentoría para la búsqueda de empleo. Postúlate en confama.com. Opción subsidios, vigilado, supersubsidio. Con Saltín Noel, queso y mantequilla, además de tener una deliciosa combinación, ahora encuentras nutrientes que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmune, fortaleciendo las defensas de toda tu familia. Saltín Noel, contigo siempre. Tu vivienda, las sueñas, la tienes en Mi Casa de Feria Viva en Vigado. Este próximo treinta de septiembre, primero y dos de octubre, encuentra proyectos nuevos, usados, arriendos y créditos hipotecarios. Encuentra más información en MiCasaDeFeria.com y asiste para que recibas asesoría cien por ciento personalizada y gratuita. ¿Vos te acordás que ahora las botellas plásticas y llenas de empaques plásticos se convierten en parques infantiles? Acuérdate que Nutresa Retoma sigue invitándonos a adoptar una botella plástica para construir juntos un mejor futuro. Si quieres saber más, ingresa a todosporelplaneta.com. Estás escuchando La Voz de Colombia Rezame. Moda increíble llevarás, precios increíbles tendrás. Lo que más te gusta lucir, siempre está en surto y todo. Cada día que vengas aquí, nuevas cosas llegan para ti. Precio, moda y calidad, lo tienes en surto y todo. Moda increíble y surto y todo. Precios increíbles. Almacenes. Surto y todo. Es momento de ahorrar para hacer realidad tus sueños de corazón. La casa, el carro, el viaje que quieres o para tus estudios o el de tus hijos. Con el ahorro programado a largo plazo lo puedes lograr. Y participa por bonos en efectivo hasta de cinco millones de pesos. Campaña del dieciocho de abril de dos mil veintidós hasta el quince de abril de dos mil veintitrés. Sorteo diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Sujeto a condiciones de campañas. Más información en nuestras oficinas o en www.cfa.com.com. Vila dos Superintendencia Financiera de Colombia. Autoriza con juegos. Si vas para un plan tranqui y terminaste con los amigos que no tienen nada de tranqui, remata con Fonse Cuervo, el tequila número uno del mundo que en shot frío o en margarita siempre cae bien. Disicores te invitan a disfrutar con responsabilidad. El exceso del cobre es perjudicial para la salud. Ley treinta de mil novecientos ochenta y seis. Prohíba el expendio de bebidas sembrantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Ley ciento veinticuatro de mil novecientos noventa y cuatro. Hoy como ayer escucho, la voz de Colombia. Bésame. Noventa y cuatro punto nueve. La Contraloría General de Medellín cuida los recursos públicos que dan calidad de vida a los ciudadanos. Síguenos como Contraloría Met en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook y en nuestro canal de YouTube. Contraloría General de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno. Confirmado, llega a Medellín Juan Fernando Velasco y sus amigos Popular Tour dos mil veintidós. Juan Fernando Velasco, el concierto más esperado. Junto a él, alzate con todos sus éxitos. Pipe Bueno y Marbel, viernes catorce de octubre La Macarena. Boletas, latiquetera punto com o en el seis cero cuatro tres sesenta y dos cincuenta y siete cincuenta y siete. Amiga, ¿cómo se recuperó de la artrosis y la artritis? Ay, amiga, sufrí mucho con artrosis y artritis, pero en la IPS CINES me volvieron la salud con medicina biológica. Sí, ya camina muy bien. ¿Camina? Ahora hago todo. ¿La artrosis y la artritis? Adiós. IPS CINES, especialistas en medicina biológica. Citas en Medellín. Cuatro treinta y uno cero cuatro cincuenta y dos. Cuatro treinta y uno cero cuatro cincuenta y dos. Vigilados para salud. Ya no me preocupo por tener efectivo para pagar el taxi. Lo hago más fácil con código QR Bancolombia desde la app a la mano, app Bancolombia o NECI. Y vos seguís pagando el taxi con efectivo. No seas charro, paga desde el celular, es más rápido. ¿Tú qué esperas? Inténtalo para que fluyamos más. Bancolombia, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La voz de Colombia, no es amé. Hola Medellín, yo soy Liz Pereira y voy a estar con ustedes el próximo cinco de noviembre, así que compren sus boletas en latiquetera punto com y en lizpereira punto com. Nos vemos en el Teatro de la Universidad de Medellín. En Al Comprar somos fanáticos de las ofertas. Prepara todo para vivir la temporada de los verdaderos fanáticos con la mejor tecnología y aprovecha nuestros grandes descuentos. Compra tiendas físicas, whatsapp y alcomprar punto com. En Al Comprar. One Stage Producciones y el Teatro Pablo Tobón Uribe presentan desde el 26 de octubre en su segunda temporada El Principito, el musical. Treinta artistas en escena traerán este clásico de la literatura francesa en versión musical. Boletas a la venta en tuboleta punto com. No te quedes sin verlo, te esperamos. ¿Quieres estrenar celular? ¡Celutengo! Compre tu celular en Flamingo del quince de septiembre al nueve de octubre y empieza a estrenar de inmediato. Aprovecha y ahorrate hasta seiscientos cuarenta mil pesos en celulares marca Motorola. Con Celutengo de Flamingo, cuando lo quieres, ya lo tienes. Flamingo le fía porque confía en usted. Compra ya en www.flamingo.com.co Estás escuchando La Voz de Colombia a Pésame, noventa y cuatro punto nueve. ¡Pésame! En días de precios especiales de éxito, lleva la segunda unidad con hasta ochenta por ciento de descuento con tarjeta éxito o hasta setenta por ciento con otro medio de pago en referencias seleccionadas de marcas TAE, Fines, Pietran, Chocoline, Hatsuk, Nature's Heart, Nature's Valley, Hacienda Guzmán y muchas más. Válido tres y cuatro de octubre de dos mil veintidós. Aplicate con sus condiciones. Cinco, diez, diecisiete, veintitrés. Somos veintitrés. ¿Se alargó el plan? Que se alargue lo que quiera con cervecero rica. A solo seiscientos pesos la porción alcanza para todos. Cómpralo en tu tienda más cercana. Detrás de cada plato de temporada que llega a nuestra mesa, hay alguien que trabaja para hacer posible cada ingrediente. ¿Lo sabías? Conoce a los protagonistas del agro, quienes son un motor de crecimiento del país y llenan nuestras mesas con sus ingredientes. Visita www.bancolombia.com slash platos de temporada. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La voz de Colombia. Bésame. Un nuevo móvil ETB. Ahora más cobertura. Mejor señal. Está en ti navegar el doble. Cámbiate a prepago ETB con un paquete de diez gigas y recibe veinte gigas hasta por seis meses. Además tendrás un mes con minutos y mensajes ilimitados a todo destino nacional. Todo por solo veinte mil pesos. Pásate ya en ETB.com o acércate a un punto de venta ETB. Válido del primero al treinta y uno de octubre de dos mil veintidós. Conoce términos y condiciones en ETB.com slash TIC. En tu éxito, veinte por ciento de descuento en milanesas y costillas de res y cerdo. Carne para asar y freír. Tableado, lonchas y chuletas de cerdo. Hasta el seis de octubre. Además, veinte por ciento de descuento en todas las peras verdes y durazno nacional. Hasta el diecisiete de octubre. Aplica en términos y condiciones. Prueba Ducales Tentación y haz una pausa. Con el delicioso sabor del lado más dulce del toque secreto. Ducales, las galletas del toque secreto. Regálate un momento de placer y disfruta del sabor del toque secreto cubierto de chocolate. Ducales Provocación, las galletas del toque secreto. Son las dos en punto. Y a las dos en punto, escuchas la voz de Colombia. Bésame, radio apasionada. Esta es la voz de Colombia Bésame. Transmitiendo en los noventa y cuatro punto nueve FM. Y en Bésame punto FM slash Medellín. La voz de Colombia Bésame. Una emisora de la primera cadena radial colombiana. Caracol. Más compañía. En esta tarde, estás escuchando... La voz de Colombia. Nueve veinte y cuatro punto nueve. Bésame. Como en todas las tardes. Bésame. 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 Bésame.